Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volatil como ayer Y daría tantas cosas, daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgada una vez más De tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tal vez Tendría una razón para correr Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgada una vez más De tu sonrisa Y ya ves No me quedan tantas cosas por perder No me quedan tantas cosas por perder Y mirara tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Y daría Y daría No me quedan tantas cosas daría Y daría No me quedan tantas cosas daría No me quedan tantas cosas daría Gracias por ver el video